Sigue al final ese ascenso a la primera división que todos los vecinos y vecinas de Leganes queremos y ansiamos. Para nosotros es importante apoyar el pequeño comercio. Hoy estamos en el pasaje comercial de la Plaza España, seguramente el eje comercial más importante y más antiguo de la ciudad, en el que los leganeses llevamos cuatro décadas por lo menos haciendo compras. Hoy lo que queremos es apoyar esas iniciativas que desde aquí se hacen, en las que los comerciantes todos juntos se dedican a proponer iniciativas para intentar que su comercio vaya mejor. Se van a sortear cinco entradas dobles para ver el partido del Leganés contra el Huesca. El día 21, el sábado que hay me parece, en el estadio municipal de Butarque. Con ello es aupar al Leganés a la máxima categoría española de fútbol, a primera división. Es una muy buena iniciativa de los comerciantes del pasaje de Plaza España en el Leganés de también sumarse al apoyo generalizado de esta ciudad en favor del Lega, que está generando muchísima ilusión. Esa ilusión que se ha trascendido a todo el municipio, también los comerciantes se quieren sumar. Y como no, desde Unión por Leganés también queremos dar ese apoyo, tanto a ambas colectivos, a los comerciantes que están pasando unos duros momentos, como al Leganés que ahora está viviendo un momento dulce, pero que también los ha vivido duros. Creo que es una iniciativa muy buena que se interrelacione, por lo que es el Club Deportivo Leganés, con los comerciantes de aquí, tradicionales de toda la vida, y es ese plus que ofrecen que otros sitios no nos lo pueden ofrecer. Y por tanto, al Partido Popular concretamente nos van a tener. Y como institución, por supuesto, y como grupo popular, como partido político también. Todos los apoyos que vengan de instituciones, del ámbito empresarial y de la ciudadanía, siempre es factible y eso suma para que apoyemos más iniciativas que siempre son buenas para este pueblo de Leganés. De lo que se trata es apoyar al pequeño comercio, en definitiva. El pasaje comercial está muy comprometido con esta causa en los últimos meses. Está haciendo diferentes campañas y lo que le toca al Ayuntamiento de Leganés es apoyar al pasaje de España en estas iniciativas.